Trabajadores le piden al Senado aprobar el pago de horas extras nocturnas desde las 6 de la tarde. Aseguran que ese dinero adicional es un justo reconocimiento por una larga jornada laboral. Como una gran y esperanzadora noticia, trabajadores calificaron la iniciativa que pretende que las horas extras nocturnas sean reconocidas desde las 6 de la tarde y que los domingos y festivos se paguen doble. Pues muy bueno, muy bueno pues porque uno, pues el mínimo no le va a alcanzar a uno lo suficiente y pues las extras van a ser más, van a ser un beneficio. Me parece buenísimo que vuelva a empezar desde las 6 de la tarde porque con ese dinero extra la gente puede llevar más cosas para su casa. Hay trabajos que son muy pesados para gente que se las merece, o sea de veras si para uno de los trabajadores estaría justo. Aseguran que de concretarse este beneficio serán muchas las cosas en las que se podría invertir el dinero extra. El dinero sería muy bueno para uno porque como le digo, unos ritos ahí no quedan mal. Y ese dinero extra que tú ganes cumpliendo tu labor lo puedes invertir en muchas cosas, sea personal, sea social, sea laboral, sea para completar un estudio complementario, tantas cosas que se pueden hacer. No, pues es que esa plata a todo el mundo le hace falta, como para el transporte, para mejorar el índice de calidad de vida a las familias. Además es un alivio para el bolsillo, más cuando se anuncia una reforma tributaria estructural. Ya que nos van a afectar con esta reforma tributaria, pues sería muy bueno que suplantaran eso con las horas extras, sería excelente. Están perdiendo dinero, están perdiendo esfuerzo porque no les pagan las horas extras que están trabajando desde las seis de la tarde. Pues me parecería mejor, creo que todos los trabajadores esfuerzan bastante, de pronto algunos desde las cinco de la mañana, seis de la mañana, y pues ya trabajar menos horas para que nos puedan pagar un poco mejor. Y hacen un llamado para que la iniciativa prospere en el Congreso, pues sería un premio a los trabajadores. Uy, que por favor piensen en el pueblo, que hay que ponerse un poquito la mano en el corazón y pensar cómo viven ellos, cómo viven otras personas.